Lo que hace la izquierda es utilizar un manual, lo decía Lenin, hay que utilizar la mentira como arma revolucionaria. Y lo cierto es que ellos, como son incapaces de obtener el poder por una forma de hacer oposición normal y por las urnas, por el voto de la gente, lo que intentan es manipular la realidad, haciendo manifestaciones de este tipo, una hip-pro bestial, para desvirtuar y hacer demagogia barata. Y eso es lo que suele hacer la izquierda. Estamos hablando de la sanidad de Madrid, pues claro que puede tener problemas, y los tiene como todas las sanidades, pero claro, si la comparamos con el resto de España, es la mejor sanidad que hay ahora mismo en España. Incluso con los datos que tú has dado, estamos hablando que la región de Madrid es una de las regiones que su sanidad es de las mejores de Europa. Manifestémonos en Madrid, porque no vamos a manifestar, porque la sanidad podría estar mejor, pero empiezan a manifestarte en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en la Comunidad Valenciana, porque si la sanidad de Madrid está bien, está mal, el resto de las sanidades gestionadas por la izquierda son un auténtico desastre en comparado a la sanidad de Madrid. Hay que recordar que la sanidad de Madrid atrae muchísimo público, incluso de otras comunidades, precisamente porque es una sanidad solidaria y porque esas comunidades autónomas son incapaz de poder gestionar toda cantidad de pacientes. Lo cierto es que ver las calles de Madrid protestar contra la gestión de la sanidad de Madrid y no ver las calles de Madrid protestar contra la subida de la electricidad, la subida del gasoil, la subida de los precios básicos, la situación económica, etcétera, etcétera, me parece un insulto a la inteligencia muy típico de la izquierda, que como siempre, como siempre, utiliza la mentira para intentar engañar a la opinión pública porque no le queda otra arma. Tú lo has dicho, por hechos, por hechos, la izquierda nunca ganaría las elecciones, solo puede ganar las elecciones por medio de la mentira, la manipulación y el dominio de los medios de comunicación.